Bueno chicos, aquí estoy tomándome una cosita calientita porque ya por fin se me han acabado mis días de Granada y me voy para Almería. Y por supuesto, un poquito cabreada con una persona que yo pensaba que era de confianza y me ha hecho una puñada de atrapadas. Y a mí me la juegan una, no me la juegan dos. No voy a decir tu nombre. Tú sabes quién. Bueno, no vas a saber quién eres porque no me vas a ver. Te he bloqueado de WhatsApp y te he quitado de mi Facebook. Pero de ti de verdad no me lo esperaba. En fin, hay a cada uno. Pues nada, a las ocho y media me voy para Almería. Tengo muchas ganas de irme a mi casa. He pasado unos días muy bonitos en Granada con mi cuñi y con mi hermano. Y viendo un poquito Granada. Me ha regalado una amiga que se llama Carmen Este Sombrero. Muchas gracias, Carmen. Te quiero mucho. Eres genial. Me ha encantado conocerte, de verdad. Muchas gracias por tus regalos que me los has regalado tú. Y bueno, pues nada, que me voy para Almería a mi casa que tengo muchas cosas que hacer. Y felices fiestas. Pues nada, estoy justamente en Alcampo.